Lo estoy poniendo ¡Ay, mano! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, me mataron, me mataron, me mataron! No, mentira. No, tiros. ¡Eres inmortal! ¡Ay, marica! ¡Ay, mano, mano, mano! ¡Me mataron, mano! ¿Cómo coño morí? Tienen que Fuse. No, pero... Fuse estaba en... ¿La carga esa? Murió, murió, murió. Fuse está en la ventana, Fuse está en la ventana todavía. ¿Ah, todavía? Espérame. No, no, espere, espere. El que no mató a Fuse. Mate a otro. Sí. Ahí está, ahí está. No, nada, cámaras. Ah, pero sí, parece que sí están en la ventana. Yo le digo que sí están en la ventana. Qué estúpida, es morir contra un Fuse. ¡Ay, puta! No, man. ¿Por dónde? ¡Ay, para mí! ¿Dónde me dispararon? Me voy. Ehhh... En el pasillo. ¿Cuál pasillo? ¿Estás tuneado? ¿Estás tuneado? ¿Estás tuneado ahí en el pasillo? Espere, pasillo de pin 3. O sea, están en oficina pequeña. Oficina pequeña. Oficina pequeña. ¿Quién quedó aquí? ¿Qué? ¿Qué? Hay unos rappeando por... Por Main... Por aquí. Por Pin 5. ¡Qué putas! Ah, sí, ese piró... Ah, no, rappeando por fuera. Por... 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 ¿Sigue rappeando ahí? No, ya no. Creo que no. No, no. Por abajo, por abajo. Por garage. Por garage A se está ruchando a toda velocidad. ¿Hacia dónde? No sé. De pronto hacia esas escaleras donde se está mirando justo. Porque no tengo... No tengo información de cuadras. De pronto puedo ver cuadras... ¿Aquí? Con el drone de... Sí, parece que está aquí conmigo. Los defensores eliminaron a los atacantes. Ah, muy buena. Toma. No, favorito de este... Quecito perdió su trono. Arriba. Que va. Pero dónde arriba. Están por escaleras cuadradas. Noreste. Eh... Rapeleando. Están droneando apenas. Escuche que se rompió un madero. Río, río, río. No sé si estén en la puerta aquí de azul. Amareo rápidamente. Estamos perdidos, man. ¡Ay! ¡Qué perro! En el ascensor. ¡Eh! ¡Ya está! En el ascensor. ¡Ay! Mano... ¡Pero al lanzador! ¡Recargando! ¡No! Ahí está. Es glass. ¿Sí? Es glass, es glass. Bugs sí que en el ascensor. ¡No te acuerdas! ¡Uh! ¡Por favor! Un es elevador. Un es suyo. Hay otro ahí también. ¡Mami, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¿Mataron al bot? ¡Ayúdame! ¡Se suicidió! ¡Uy qué buena! Está ahí en azul. De pronto se fue a escaleras. Sí, está subiendo escaleras. Están servidores. Subió escaleras, subió escaleras. ¡Qué putas! ¡No subió escaleras! ¡Ush! Por eso dije de pronto. Yo no lo aseguré. Yo no. Yo escuché que subió escaleras. Yo lo estaba asegurando. ¡Uy! ¡Uy! Pero cuidado, me destruye la electrogarra, por favor. ¿Dónde está? Aquí. Ya perdíse los huequitos de los piequitos. Por eso no me gusta traer es buena. ¿Qué? ¡Qué pena! ¿No? Están como por área abierta. ¡Ay mierda! No, me acorralaron. Sí, por aquí. Pasillo, pasillo. Pasillo y escaleras. Una en escaleras y otra en pasillo. No, mano. Estoy acorralado. Bien acorralado. Me voy, me voy, me voy. ¿Será que voy? Pin 5, pin 5. Los dos están en pin 5. Se fueron hacia el pasillo. Hacia donde está Kiros. ¡Ay, no! Hay otro. Hay mano, me van a banear. 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 Merecido lo tienes. Puta madre, salió. Camille, va el Lash. ¿Por donde? Por donde estoy mirando. Lash está por área abierta. Hacia el sur oeste. Me pareció. Como por aquí. Como por la ascensión. ¡Ay! Este perro estaba ahí en un archivo. Pilas. Me mató la peruana. ¿Para que me agarra la banana? Maldita peruana. No, marica. No se va a llegar. Uy, malvario. No. Es muy malo. Ah, esa le vi. Esa era Lash. Creo que hay todas arriba. No hay nada en cámara specs. Sí, ya están arriba. Esto porque tienen un archivo. Están viendo ese hatch. Uy, jrjjjjjjj... Están por aquí. Probablemente, están inускаos cuadradas. ¿Lo vi en la Claymore? Tranquilos? Sí, las pido. Sí, están en cuadra. Siempre busca más munición. Ahí dejé un hueco a la izquierda, ese hueco es mío y Amaru estaba a la derecha en ese cuarto de la derecha Uy, ese hipo está raro Solo faltan 15 segundos Muerte Muerte Este wallhack está raro La wallhack, vea, ya abrí la puerta de la paredita De verdad Van a matar a la ¡Ah, este perro! Ay, qué bueno ¿Cómo que solo tienes una pechuga? Luego te cuento bien sobre eso, Johan López Listo para volarlo Lista Él murió Quiroz, Quiroz, ¿me pueden mirar este dron que está en una lamparita en principal? Por favor Ya le miro Ya Que no nos piquen por esa avenida Uno detrás de esta pared Pin 5 Y ya, no hay nadie más en la zona Lo hacía en el pin rojo Ahí estamos Se le hubiera dejado ahí Alguien viene para la... Alguien viene para la... Alguien viene, al ese, al ese, al ese, al ese, al ese, al ese, al ese Quítese de ahí, quítese de ahí, quítese de ahí Quítese de ahí, quítese de ahí Quítese de ahí, quítese de ahí Quítese de ahí Cuidado, demon, cuidado No, yo le estoy viendo el dron a TV Está ahí a Maru o aZZami o como si ya no me gustaría Puedo volver a subir Puedo volver a subir Puedo volver a subir, subo otra vez Puedo entrar Demon En 3 en el pasillo de 3 Entra Demon Lo siento ¿Dónde está el ultimo ni a? Ni idea No sabemos ni quién es A huevo ¿A qué se dedica? Lo veo, lo veo ¡Buenísima Demon! ¡Victoria para los atacantes! ¡Victoria que bonito! Muy bien muchachos Me emocioné y todo Casi lloro Sano Muchachos, muchísimas gracias A ver Me corto la respiración y todo No No, Kiros Mi querido...